Inicia el festival Francisco el Hombre Serán tres días llenos de la mejor muestra musical del folclor de nuestra región Y usted podrá estar enterado de cada detalle de la fiesta que vestirá de perlas a la capital Guajira Entrevistas, invitados especiales y lo mejor, detalles de cada noche de gala Suscríbete a nuestro canal en Youtube, Guajira Channel Y recibirás lo mejor del festival Francisco el Hombre solo para ti ¡Te esperamos primo! ¡Te esperamos primo!